Para poder lograr un embarazo, pues idealmente hay que hacer una revisión médica antes de poder buscar un embarazo. Idealmente habría que consultar a un ginecólogo o a un especialista en reproducción para hacer una serie de estudios y asegurarnos de que las condiciones de salud en la pareja son las ideales. Ver que no haya ninguna alteración hormonal, que no haya ninguna alteración infecciosa, que el estado de salud o de nutrición sea bueno, que las características del varón también estén bien, que tenga una buena muestra de semen. También empezar a tomar las vitaminas adecuadas para prepararnos para el embarazo, empezando por el ácido fólico, en donde cuando ya tenemos la certeza de que todo a nivel orgánico está bien, pues con eso entonces podemos nosotros buscar un embarazo. Y lo ideal pues es obviamente si se puede hacer de esta manera preparándonos para lograr el embarazo, pues desde el primer momento en que nos sepamos embarazados. Pues también acudir nuevamente al especialista para que empiece a llevar un control de este embarazo. Desde las primeras semanas del embarazo puede empezar a haber algunos problemas que si se diagnostican a tiempo pueden ser tratables con mucha facilidad. Y pues bueno, tener un seguimiento oportuno que nos permita asegurarnos de evitar en la medida de lo posible todos los riesgos para tratar de llevar el embarazo a un final feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!